Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, fecha que recuerda el brutal asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas por orden del gobernante de la época Rafael Trujillo. A contar del año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los gobiernos, organizaciones y diversos actores a realizar campañas para sensibilizar a la ciudadanía. Es por esto que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género desarrolló durante esta jornada en pleno paseo peatonal de la ciudad de Talca, una puesta en escena con casos de femicidios y femicidios frustrados registrados a la fecha. Es una actividad que lo que busca es concientizar sobre la violencia hacia las mujeres y apoyar a las mujeres que están viviendo violencia, en ese sentido no culpabilizarla ni responsabilizarla de los hechos de violencia, sino que decirle a la mujer que está viviendo esta situación que existe una red de apoyo, que la puede orientar, que la puede guiar. En lo que va del año, a nivel nacional, 38 mujeres han perdido la vida tras ataques sufridos por parte de sus parejas y exparejas y 85 han sobrevivido a situaciones similares. Realidad que no es ajena en la región del Maule, que durante el 2017 ha registrado 5 femicidios frustrados y 3 consumados, 2 de ellos en Molina y 1 en San Javier. Es por tal motivo la importancia de visibilizar los casos. Porque así vemos la realidad que viven muchas mujeres día a día, digamos, y que hay que tomar conciencia sobre esto, sobre todo las personas que han sido asesinadas por femicidios, por sus parejas. Bien, bien, porque así habría más ayuda para la mujer, porque había mucho más conocimiento. Antes había muchas cosas que se hacían y no se sabían. ¿De acuerdo con eso? Pienso que sí, que ha ido en aumento. Y jóvenes. Y que se haga esto es muy bueno para que la gente, nosotras como mujer, tomemos conciencia de que no tiene que haber nadie que nos tiene por qué tocar ni golpearnos. Generar conciencia, tanto en hombres como en mujeres, para terminar de una vez por todas con la violencia, tomar medidas en contra de estos hechos, acompañar y apoyar, además de denunciar los casos al Fono Familia 149, son parte del trabajo que se busca potenciar. Es una atención preferencial, como usted bien lo dice, hoy en día hay mucha violencia intrafamiliar, entonces ese Fono es exclusivamente para atender casos de violencia intrafamiliar. Por ende es preferencial y se deriva de inmediato a la unidad policial más cercana del sector. Se reciben más denuncias porque la gente, la mujer está incentivada a denunciar. Antiguamente no lo hacía, hoy en día ya con tanta campaña ya quiere denunciar. Cabe destacar que en el caso del Maule existen siete centros de la mujer, ubicados en Curicó, Molina, Talca, Cauquenes, Constitución, San Javier y Parral, conformados para apoyar a las víctimas de violencia, además de centros de hombres para brindar apoyo psicosocial a los victimarios, es decir, combatir por ambos frentes esta problemática a nivel país. Gracias.